Durante este fin de semana se registró la segunda cifra más alta de contagios desde agosto del año pasado, al contabilizarse 2.057 casos, cifra solo superada por la que se registró en agosto del año pasado, en la que sumaron 2.237 casos confirmados. De acuerdo con los datos presentados por el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, el sábado pasado se registró el índice más alto de casos diarios de toda la pandemia en Puebla, con 876 contagios. Esta cantidad rebasó los 863 casos que se contabilizaron el 19 de agosto de 2021. De igual manera, estas cifras rebasaron los contagios más altos de la segunda cepa que se vivió durante enero y febrero de 2021. Por ejemplo, del 22 al 24 de enero se registraron 1.517, siendo esta la cantidad más alta confirmada en aquel momento, mientras que del 19 al 21 de febrero se registraron 1.137. Sin embargo, la diferencia de esta cuarta ola respecto a la segunda y la tercera es que no se confirman diariamente altas cantidades de muertes y hospitalizaciones, pues durante el transcurso de esta cepa ya se cuenta con mucha gente con esquema de vacunación completo. Por otro lado, las defunciones no son proporcionales a la alta cantidad de contagios que se registra en Puebla, ya que tan solo el fin de semana pasado se contabilizaron siete, dos muertes el viernes, cinco el sábado y ninguna el domingo. Asimismo, los fallecimientos en la entidad a lo largo de la pandemia son de 16.492. Así como en la comparación de contagios con muertes, las hospitalizaciones no reportan aún cantidades preocupantes. Por los casos activos en Puebla, entre pacientes hospitalizados y ambulatorios suman ya 3.582, todos ellos distribuidos en 65 municipios del interior del estado. De igual forma, las hospitalizaciones en todo el sector son 197 y 17 de ellos están conectados a ventilación mecánica asistida. Igualmente, en Puebla, el acumulado de casos positivos en la entidad suma ya 133.481, mientras que las muestras procesadas en lo que va de la pandemia son de 219.872. Nancy Muñoz, Plataformas Digitales Gracias. 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 Gracias.